Hola muy buenas a todos soy neogames76 y hoy os traigo el capítulo 41 de la serie dj light con los cuatro trotamúsicos que falta uno no están aquí todos y que yo voy descontinuo con mi amigo neogames76 porque estaba haciendo sus cosas son diferentes pero bueno vamos a continuar entonces tenemos que hacer la misión del puente de la cañones de luz llega al puente de la infamia de noche o sea que tenemos que ir para allá está arriba vosotros sabéis dónde está el puente no sí sí por aquí yo sigo a vosotros va vamos a seguir al ninja el ninja ahora no se ve tíos de mucho es verdad yo de noche no lo veo yo sigo por el colón es que me gana murciano que me gana murciano que me gana murciano que no que no hay dentro y a subir para arriba por aquí con tuberías por qué no subes con la jalera Casi no veo el culo tío Ya voy a ver la linja como se ve el culo Mira, mira Os veo el culete No os cagáis pedos Tienes que subir más Uno se ha caído ¿Me tengo que subir ahora? Murciano, se ha esclavado Murciano, se ha esclavado Ahora hay que subir a la otra tubería ¿No? Me esclavé ¿Alguien me puede curar? Otro esclavado Bueno, que baje alguien a esclavarnos No, a curarnos Murciano está por aquí cerca Bolli, Bolli, baja, corre Corre, que nos matan 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Joder, macho Estáis muy lejos Hostia, tío No se puede observar Joder Pero a veces desde la luz Porque me estoy partiendo Yo se os abro la puerta Joder, tío Antes me ha dejado Casi se me ve mejor Que no se me veía Toda la gente que hay por aquí, tío ¿No? Sí, sí Es chungo, es chungo ¿Hay que subir para arriba? Sí Tienes que subir arriba del todo Y hay una puerta Y tienes que salir al puente Pero si la puerta ya Pues no salgas porque vas a flipar Estoy flipando ya Por saludar, eh Pero es que te marcas Arriba del todo Claro Sí, sí, sí Hay que ir al final del todo ¿Y cómo subir por ahí? A ver, cuando subes arriba del todo Tienes una puertecita Pero no Pero la roja no Tienes que subir más para arriba, eh La primera roja que te viene, no Ay, ay, ay Que ya están los estos Ya están libres Nos están viendo Corre, corre, corre Corre No me acordaba de los cabrones estos ¿Y esto es? ¿Y esto es? ¿No? Que, 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 yo no te digo nunca, eh ¿Y tú? Ya, jejeje Madre mía, que hostia me he envegado A ver Ahora es un salto Hace allá Vale, ya está Ya ha llegado Vale ¿Cómo voy a subir yo para arriba Si no puedo subir para arriba? Ahora hay que saltar a esa ¿Con las paredes? Ahora subo A ver que vas a subir A ver que lo saw Oye, en el puente he subido El, el yer Una puerta Ha pasado un arroja, ¿no? Sí Vale, más para arriba Ahora hay que saltar No sube esto más, no Uff Y ahora Supuestamente Aquí Ah, más Para arriba No me bajes Que yo estoy subiendo Sube, hombre Salta Que me caigo ¿Ves? ¿Dónde vas? Yo qué sé, dando vuelta A ver, ¿esta es la puerta? Sí Me he esclavado ¿Y ahora para dónde? Porque marca para arriba ¿Alguien me puede curar? Que me he esclavado Uno que está ya al lado mío A ver, Goyi, vamos a subir para arriba Porque es que no sé cómo se sube Me estoy muriendo, me estoy muriendo Que alguien me cure, por favor Es que, a ver, ¿dónde estás? No, es aquí, es aquí Murciano Espera, 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 neo Murciano, procúrame Murciano me ha dejado Goyi, ¿pa' dónde es? Aquí, aquí, hay que salir aquí Yo, a ver, vamos, yo, yo, yo ya he salido Sí, pues no salgas No salgas que esta lo... No, que no hay nadie, no hay nadie, vamos No corráis, si no estamos todos No podemos hacer nada Ya, tío, espérate Habría que subir Ah, cómo era, tío, espérate A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí he subido antes No, con Espérate A ver Ahora a las luces O sea, por aquí Pegas la vuelta y sigues subiendo A ver, a ver, a ver Joder, lo que cuesta subir aquí arriba Me cago en la puerta Yo no me acordaba, tío Joder, lo que cuesta subir aquí arriba Sí Ahora a dar la vuelta Aquí ¿Vuelta? ¿Y ahora? Eh, ahora A ver, va Por la cuerda La cuerda que tienes arriba No, 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 no Baja Mira pa' arriba Una cuerda negra Ah, sí Buah, casi me pego otra vez Si miras pa' arriba Te da la opción De cogerte Ponte debajo de la cuerda Ah, pero ¿Me tengo que ir pa' allá? No, no A la pared Ya, mira Debajo de la cuerda Y mira pa' arriba Ah, hijo puta Que se has tomado Tu puta madre O me pongo aquí A ver, primo Mira Ponte justo debajo de la cuerda Aquí No, ahí Mira pa' arriba Pues te tienes que dar la opción De cogerte Ah, vale Me cago en la puta, tío Tan casco, tío Porque yo no voy a bajar Las habilidades pueden ser buenas, macho Y a la de una vez, malas Yo Te digo Cigarrito de mientras Que de aquí a que lleguéis Si no, pasaron años Toma Toma, viste Mira Yo no estoy aquí ¿Cómo me ha dejado hasta aquí esto, macho? ¿Está mal? Si, te dejan el agua ¿El agua? Está mal, tío No, ahora tienes que volver a subir todo Bueno, yo voy a poner pausa Porque hasta que llegues hasta aquí Chungo, ¿sabes? Vale, pero es que el tema Lo ha hecho superado Bueno, seguimos aquí Como estoy viendo Desaparecido Esta misión no se está apagantando ¿No me puede dejar señor fuego arriba ya? No Me caí Mierda Ah, no, 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 no Si, si, pues te han matado ¿No? Ah, no Yo sí Es que cuando me ha disparado Me he cargado la vida Antes de morirme Joder Que putada, tío Es que eso ya me lo hizo una vez ¿No? Bueno Esto os va a gustar, eh Ah, pero me lo he dejado arriba ya Mira, mira Mira los huecos Por aquí Por aquí En final de final No puedo abrir ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, subir O sea, a ti niño te has dejado arriba Sí, ya moriste Porque yo ya he pasado la primera fase ¿Hay que subir o qué? Es que hay que coger lo que está ahí marcado en naranja O sea, que hay que estar aquí Son las bombillas las que hay que mirar Hay que mirar las bombillas Sí Esas bombillas hay ahí Hay que cogerlas cuando brillen Por la noche Sí, pues vamos a esperar Sí Yo dejo aquí la grabación Hasta que venga el colega Bueno, seguimos aquí con la misión Yo ya cogí una Vale, acercaros a todas las bombillas Coño, que me estás dando calambra Ahora hay que ir para abajo Ahora hay que ir para abajo Ahora que nos bajamos Ah, vale, ya está Vamos para allá Quita A ver No, hay que ir ahora aquí Se coge toda la bombilla Todavía no, ¿eh? Vale, ya está Ahora hay que ir aquí Sí, aquí hay más Miraros por la tirolina esa Que está aquí al lado ¿Alguno que no hay que subir arriba? Que no, que aquí hay más bombillas Que es donde estábamos antes Que las estoy cogiendo ahora mismo Ay, que me lo tocuta, que me lo tocuta Hija puta ¡Ah, me he caído! Pero estoy vivo ¡Muere! ¡No me he muerto! Uf, menos mal ¡No me he muerto! Soy un superviviente ¿Cómo muero? Soy super mal Pues yo sí Yo sí que me he muerto Sube, hijo de puta ¿Dónde estás? Yo me he morido No te veo ¿Estás arriba? En el piso de abajo Espera Puedo que llegue Bueno, tardaré un poco Tengo que dar toda la vuelta Al complejo este Mirad si alguien la puedo curar Ya vale, me mato y empiezo a ir También Bueno, voy cogiendo las bombillas Casi todas estaban, ¿eh? Faltaban las de la izquierda O sea, que alguien la vaya cogiendo Me cago en la puta Hostia, ¿de dónde coño me he subido yo? Hostia, Petri Esto se es Yo estoy arriba otra vez Ah, vale Espera por aquí A ver Ya estoy subiendo A ver Vale, faltan estas Y yo me caeré Cuidado Cuidado Me caigo, coño Vale, faltaba el arte del otro lado A ver A ver, yo me he caído aquí Ya está Ahí estaba esta Vale, ya he cogido la otra ya Me has coñado, tío Pues ya está Llévales las bombillas A UF A IFAI Vale, a ver Misión Mapa Tenemos que ir a Aquí Bueno, pues ya nos tenemos que ir Si subimos para arriba Nos podemos tirar por la hielorina, ¿no? ¿Qué hacemos? Hola, hola Hostia, me he caído Hasta abajo Yo sí he llegado antes ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? De para allá voy Al agua Allí no hay agua El agua está en el medio A ver Hay que tirarse Por aquí Vente Ya está, yo he caído en el agua Tírate en diagonal El agua está en la noche Si ya hay que estar doble de la noche, ¿eh? Sí, pero ahí tenemos luces de azules. ¡Hola! ¿Dónde? ¡Ay! ¿Dónde está ese día? ¡Yo voy bien! Yo voy para acá, de lo azul. ¿Es el azul o dónde? ¡A correr! ¿El azul es? ¿No? No huele la verja con mi... Ahí podemos dormir, creo. Está ahí la cama. Podemos dormir. Sí, aquí había cama. No hace falta ir de noche. Está aquí la cama. Venid. Venid para atrás. ¿A donde estoy yo? Pero falta un Julián. ¿Dónde está Julián? ¡Ay, tío! Julián, ¿dónde estás, amigacho? Venga, corre Pero tírate al agua, hombre Aquí hay una cama Claro, ahí es donde tenemos que dormir Pero tiene que venir Julián, si no, no podemos Ya viene, ya viene Mira cómo corre el tío Como una bala, ¿eh? A ver, ya está ¿Ya? Venga, vámonos Qué miedo doy ¿Has pasado miedo o no? Cuidado Hostia, si te pillas, chaval, flip Le he saltado, ¿eh? Ya, ya lo he visto No hay detrás de ti Ha llegado, tío La carrera, la carrera No, ¿me estáis ahí? Se le pesa el culo Joder, qué tonto que es este muñeco, tío Vamos, limpia, que tú puedes Yo me he quedado clavado, ¿sabes? No quiero ayudarte, filipollas Está cerca de una zona inactiva ¿Qué haces subiendo ahí arriba? ¿Tío? Sí Si por ahí no es Que hay que bajar Eh, 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 eh ¿Qué haces, tía? Estadámate yo Está, hombre, chocaros el culo Tira, tío Tira, tío Ahí va No, le vas a tirarme por la tiratina, tío Y llevante Ok Yo ya he llegado No, le vas a tirarme por la tiratina ¡Uff! Deja ya de cansarte y corre, hombre. Yo ya estoy para allí. Pero ya mira detrás mía. Sí. ¡Los ha reído ella! Mejor ya no está aquí ya. ¡Cuantas bollis! ¡Es aquí! Ya lo sabés. ¿A dónde estáis? Aquí. Sí, yo estaba cogiendo cosas. ¡Ah! Digo, coño, diga, ¿dónde están, tío? Falta... Falta Goyi. Goyi, Goyi. ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola. Estamos hasta el gorro. Te traigo algo que te alegrará el día. ¡Las luces! ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa. No es asunto mío. Porque somos magos. Pudile que las encontraste en una caja de zapatos. Y nos pica el culo. Cuidare bien de ti. Mañana dormiremos mucho más seguros. Ah, que quiero un bonitool. Yo me quiero un bonitool. Me pica el culo. Pero yo quiero un bonitool. Otra vez al... Al Torja y Fachin. Otra vez, tío. Esos dos. Si ya fuimos. Pero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. ¿Pero para qué tenemos que ir a por esos dos? Oye, vamos a hacer de este. Mira que este tiene una... Esa copa. ¿Quién? Este, mira. Nos esperas a los otros pueblos. ¿Pero para qué? ¿Cómo es que nos da este? Falta... A ver este que tiene para vender. Oye, que tenemos que ir a este. Buah, mira, tío. Machete militar. Qué guapo. Eh... ¿Qué? Va, yo me lo compro. Ahí está. Y luego lo guardo. Eh... Ahí está. ¿Qué? ¿Qué teniste, tío? Lo oficiosa comprar. Venga, a la comprar. Venga, el derrocho. Que luego nos quita las armas, tío. Yo la... Yo la compro y la guardo. El machete militar lo guardo también. No encontrarás mejores. A mí no me da machete militar. ¿El tabú? Se le quita yo. He, yo, he, yo... Oh, aquí... Un zoom. Un espacio. Usted se va a todo jarrar. ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? Bueno, yo me estoy haciendo con armas buenas, tío. A ver. Este lo vendo. Este lo vendo. Este lo vendo también. Este no, que este me gusta. Este lo vendo también. ¿Quién manda los aviones? ¿Qué hacemos? Dejamos aquí el capítulo Del otro llevamos 10 minutos Llevamos aproximadamente 22 minutos Lo dejamos aquí Y así ya hacemos otro o ya mañana Yo creo que ya mañana Son las 4 de la mañana Entonces ya es tarde Pues nada chicos Pues eso, ya sabéis Visitar el canal de Bollyhacker De mi amiguete Espero que os haya gustado este canal Y por mi parte yo creo que hasta aquí hemos llegado Pues si, nada, no obstante eso Suscribiros también al canal de Neogain76 Donde encontraréis vídeos muy bonitos Muy variados Y suscribiros a ambos canales Hasta luego Chao Chao, bambinos Me pica el culo ¡Otro lado! ¡Ay, que me dan! ¡Ay, que me dan! ¡Sube, cabrón! ¿Me está dando, tío? ¡Me cago en tu... ¡Una noche, hermano!